... Bueno, ahí estamos viendo al intendente visitando los que están. Por supuesto, en este momento es parte también del comienzo. Hola Daniel, cucharita amiga, dulce amigo. Me gustan, muy rico los dulces. Bueno, tercer y último día, cuando todos volvieron a laburar, Dalmacio se rebeló. Nosotros seis, nosotros estamos en el cumpleaños. Bueno, qué lindo, muy linda tu palabra, y yo creo que un poco sintetiza lo que siente alguien que nació acá, ¿no? Sí, sintetiza el amor a tu tierra, cuando nacés acá, y perdurás acá, y vivís acá, y tenés, como yo dije recién, los padres, los abuelos, los amigos, que somos toda una gran familia, ¿no? Con diferencias, con todo, pero somos una gran familia. Somos humanos. Somos una gran familia. Claro. Somos una gran familia. Entonces, por eso es la idea que cada ladrillo que pone para mejorar la vida, es mejorar la vida de mi hijo, de tu hijo, del hijo del otro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso te da mucha emoción, mucha alegría, y por eso uno es agradecido de David y de Dios, de poderme haber dado esta oportunidad a la gente, al pueblo, en las elecciones, en haber podido haber llegado a lograr todo esto, ¿no? Claro. Y digo, cuando uno ve esto, que fue una idea de ustedes, de hacer la fiesta regional del dulce caseo. Sí. ¿Y qué te pasa por la cabeza? Yo cuando veo esto, a ver, cuando veo esto, a mí me da una gran alegría, porque la verdad que, más allá de emoción, una alegría, se juntan, se juntan varias cosas, ¿no? Madre, varias cosas se juntan, porque, es decir, la fiesta, normalmente, vos sabés, sos un tipo que hace radio muchos años, y has venido a la fiesta acá del pueblo, y era una fiesta que no tenía en esta dinámica, ¿no? No tenían esta dinámica, porque yo siempre digo, el pueblo estaba medio como dividido, si lo hacían uno, no venían los otros, y si lo hacían los otros, no venían unos. Claro. Entonces, esto ha sido la integración. Acá vos verás que hay, acá en toda la gente que yo veo, hay gente de distintos credos, partidos, políticos, de todo. O sea, estamos todos hermanados en esto, ¿no? En cada uno mostrar lo que hace, y en nosotros, y en todos, de disfrutar esto, y de pasarlo bien, y disfrutar el pueblo, y bueno, y que todos seamos parte, ¿no? De todos los que necesitamos una partecita, que de esta fiesta todos seamos una partecita especial de esto, ¿no? Que es lo que fue nuestro principal objetivo. El principal objetivo mío fue cuando estudié, y estuve un año y medio buscando qué nos unía, hasta encontrar qué era el dulce. Entonces, bueno, el logro este fue fundamental, en decir, hoy lo hemos logrado. Todos los velezanos, todos, porque digo todos, porque los veo a todos acá, los he visto a todos en estos tres días, es decir, todos nos hemos sentido parte. Claro. Todos somos parte de esta gran fiesta. Ahora, una de las cosas que me impactó, porque uno viene de afuera, y yo no vi cuando empezaron a colocar el primer adoquín, y hoy ver todo esto adoquinado, yo que, como decís vos, hace más de 30 años que vengo acá, más, 40 años, y yo anduve por el barro. Claro. Yo anduve por el barro acá. Claro, claro. Entonces, vos fijate la emoción que le da a uno. A mí, yo me quedé. Vos te quedaste asombrado, vos te quedaste asombrado. Imagínate para nosotros, imagínate para mí. A ver. Que corriste por eso, por eso, de chiquito. Que yo de chiquito anduve en estos barriales. Con la gomera. Exacto, con una plaza donde había ovejas arriba, donde no había nada, no había cerco perimetral, donde no había nada, no había nada. Claro. Era campo. Y hoy verla tan hermosa, tan linda, que la gente la disfruta, que la gente los domingos viene a tomar mate. Claro. La gente los domingos viene a tomar mate, Mateo. Con este polideportivo, con este salón, que la gente, vos ves que son las 10 de la noche, y van y vienen chicos jugando a la pelota, jugando al voley, jugando. Porque la parte lumínica también ha sido espectacular. Por eso es espectacular lo que es de... Acá no se... Acá la verdad, hace nueve años atrás venías con linterna, Mateo. Claro. Sí, sí, sí. Hace nueve años atrás venías con linterna. Te digo, esa venida... Es una crítica que no, oye, había que venir. Había que tener ganas. Había que tener ganas de venir. Entonces, hoy la gente tiene ganas de venir. Tiene ganas de venir a dar una vuelta, tiene ganas de salir, tiene ganas de venir a tomar mate. A la hora que vos vengas hoy, acá a Dalmacio, de este lado de la plaza, vas a encontrar gente. Vas a encontrar gente. Vas a encontrar gente caminando, vas a encontrar gente tomando mate, vas a encontrar chicos que van, que vienen, que vienen a la Casa de la Cultura, que vienen al SIC, que vienen al... Claro. Todo, 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 todos los servicios, que es lo que yo digo, todos los servicios que uno tiene que ofrecerle a alguien para que venga a disfrutar, ¿no? Para que vengas a invertir, para que tengas ganas de vivir acá, para que tengas ganas de erradicarte, para que tengas ganas de estar. Para terminar nos damos vuelta, así sale de fondo también un poco este sector, si no después cuando vean el video se van a poner... Hay gente de las perdices, hay gente que... Hay una señora de Mendoza. Hay de Mendoza, hay de las perdices. Hay de Dehesa, hay de la Escuela Sedma, hay... Hay gente de diversos lados, ¿no? Más allá de la gente de nuestra localidad. Claro, claro. Han venido participantes de otros pueblos. Y como te digo, como esto de la pandemia, ¿no? En esta circunstancia. En esta circunstancia. Yo creo que si esto sigue mejorando, seguimos con las vacunas, seguimos con todo esto, creo que hablamos fuera de cámara. Yo creo que el año que viene va a ser un boom, va a ser de nuevo la gran fiesta. Y bueno, la idea mía, la idea nuestra, o la idea de nuestro proyecto de gobierno, es que esto, como digo siempre, o sea, la fiesta del mani de ustedes, nacional, que sea una fiesta que tenga un éxito y que, bueno... Pero aparte de eso, mira, desde que nosotros iniciamos la fiesta del dulce casero, hoy en Dalmacio hay gente que tiene sus ingresos, que ayuda a sus ingresos fabricando y vendiendo dulces. Porque antes no lo vendían. Antes lo hacían para la familia. Antes todos fabricaban dulces, pero todos lo hacían para la familia. Lo hacían y se lo daban a los amigos, a la familia, al vecino, al tío. Pero hoy hay gente que vende dulces. Hay gente, hay tres o cuatro personas que ayudan a sus ingresos vendiendo dulces. Daniel, gracias. Gracias a vos, Matías. Espero que nos sigamos viendo. Gracias a vos por acompañarnos como siempre, siempre estando acá en Dalmacio Vélez. Sos uno más de acá. Sí, por supuesto. De la calidad del programa de San Luis. Entonces, bueno, agradecimiento a vos, a tu gente. Muchas gracias. Igual, nos alegra que estés bien. Sí, ahí nos dimos un abrazo con tu viejo. A pesar de que no compartimos el mismo club. Pero, pero bueno, pero pobre. Estaba emocionado verme. Porque a mí me ven, me dicen el 48, el muerto que habla.